muy buenas del experto y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal como puedes ver el entorno ha cambiado un poco de hecho todavía estoy terminando de adaptarlo y es porque me he mudado está siendo un tiempo de muchos cambios tanto a nivel personal a nivel profesional el mundo que nos rodea y por tanto todo tiene que ir adaptándose a ello y aquí estoy montando el nuevo estudio en el que iré grabando todos los vídeos que saldrán a continuación ya prácticamente tengo montado todo lo que quería así que es verdad que todavía la pared de fondo se me queda un poco vacía así que seguramente iré añadiendo algunas pequeñas cosas y también quiero hacer un vídeo donde te cuente cómo lo he organizado todo qué es el equipo que estoy utilizando para que cualquiera de las cosas que te interese puedas tener los enlaces para adquirirlo por ti mismo pero bueno el vídeo de hoy va a ser un poco más distendido además si te fijas está fuera un poco del calendario que suelo hacer habitualmente y esto es porque estoy haciendo una encuesta en la que quiero saber qué es lo que realmente os interesa como te comentaba antes me he dado cuenta de que hay muchas cosas que están cambiando que el perfil de las personas que llegaba a mí hace un tiempo no es exactamente el mismo que está llegando ahora que estáis demandando cosas un poco diferentes de las que os estoy ofreciendo y por tanto quiero alinearme totalmente con tus intereses para poder aportarte el valor en las situaciones y en los puntos en los que necesitas actualmente habrás visto que en los últimos meses he probado muchas cosas desde publicar un único vídeo en youtube a publicar tres a la semana hacer tweets en directo todos los días o incluso hacer emisión conjunta en tweets y en youtube estoy por instagram he probado algunas cosas por twitter otras por las comunidades de youtube y el caso es que has llegado en un punto en el que necesito saber exactamente dónde te encuentras qué es lo que haces en el día a día y cómo puedo acercar mi contenido a ti para que te ayude a lograr las metas que te estés proponiendo por ello en esta encuesta te voy a hacer ciertas preguntas sobre cuáles son las redes sociales en las que estás más habitualmente en qué punto te encuentras actualmente cuáles son los contenidos que más te interesan cuáles son las temáticas tanto gratuitas como de pago que te gustaría que desarrollara para seguir evolucionando profesionalmente y todo esto lo he reunido en esa encuesta que te voy a dejar aquí tanto en el primer comentario como en la descripción para que la rellenes si quieres puede ser de forma totalmente anónima pero también puedes entrar en un sorteo todas las bases de cómo va a funcionar el sorteo te las dejo allí dentro pero básicamente voy a sortear cinco libros entre todas las personas que participéis en la encuesta este sorteo va a acabar este domingo 4 de abril de 2021 tenéis hasta las 23 59 de este domingo para rellenarla y la semana que viene haré un directo seguramente por tweets y por youtube donde comentaré un poco los resultados de estas encuestas donde hablaremos más a fondo sobre cuáles son los planes que puede irse desarrollando a medio largo plazo dentro de debesperto y también donde haré ese sorteo para saber quiénes habéis sido los afortunados que habéis conseguido esos cinco libros realmente me interesa muchísimo adaptarte a todas las necesidades que tengas ahora mismo ya con los que han ido rellenando la encuesta que ya la envié por newsletter y por algunas redes sociales en días atrás me estoy dando cuenta de que el perfil de las personas que estáis aquí es un poco diferente de lo que me imaginaba y de todo ello hablaremos durante ese directo de la semana que viene pero tengo muchísimas ganas de conocer también cuáles son tus necesidades particulares para poder ir adaptando el contenido a ello y que te ayude muchísimo más a lograr las metas que te propongas para mí ya sabes que ese es mi mayor objetivo y lo que me llena cada día para levantarme grabarme y publicar estos vídeos y por tanto es muy importante para mí que rellenes ese formulario esa encuesta para conocer todos los detalles al respecto y nada más por hoy espero por fin ir retomando nuevamente los vídeos de los jueves de momento en youtube habrá un único vídeo a la semana aunque todo depende mucho de esos resultados de la encuesta y los jueves seguiremos publicando esos vídeos de forma constante es posible que vayamos añadir otras cosas en otros días que se nos vayan ocurriendo que creamos que son interesantes pero el vídeo de los jueves estará siempre ahí así que si todavía no lo has hecho suscríbete haz clic en la campanita y da like y comenta si te ha gustado este vídeo y si estás interesado o interesada en participar en la encuesta y recuerda que lo tienes tanto en el primer comentario como en la descripción muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo de desperto